Grupo Cero Televisión Estamos grabando. Bienvenido a ese nuevo programa. Programa de poesía más poesía. Número 106. 106. Es decir, que vamos avanzando. Muy bien. Enhorabuena. Seguimos. Hoy vamos a ver a un poeta argentino que se llama Roberto Juarros. Juarros, con dos R's. Entonces, ¿empiezo? Por favor. Empezamos. Roberto nació en Coronel Dorrego, Argentina, en la provincia de Mendoza. El 5 de octubre de 1925. Y falleció, a los 70 años, un 31 de marzo de 1995, en Temperley, provincia de Buenos Aires. La mayor parte de su obra poética se recopila en poesía vertical, cuyo último volumen se publicó en 1994. Fue profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y dirigió el Departamento de Bibliotecología y Documentación de la Misma, entre 1971 y 1984. Trabajó como bibliotecólogo para la UNESCO y la OEA en diversos países. Y entre 1958 y 1965 dirigió 20 números de la revista Poesía Igual Poesía, junto con Mario Morales. ¿Podemos leer un poema? Bueno. Ya hemos visto su biografía. Vamos a empezar con la lectura. Vamos a empezar con la lectura. Dale, Norma, un primer poema. Bueno. Tiene un número. Sí. Entonces, él tiene varias épocas, ¿no? En el libro Poesía Vertical hay varias épocas. Pero yo he mezclado un poquitín todas las épocas. Dale. Ok, pero por eso que vamos a encontrarnos con varios siete, tres, nueve, o no sé qué, pero son de diferentes épocas. 44. Porque esta noche duermes lejos y en una cama con demasiado sueño. Yo estoy aquí, despierto, con una mano mía y otra tuya. Tú seguirás allí, desnuda como tú, y yo seguiré aquí, desnudo como yo. Mi boca ya es muy larga y piensa mucho, y tu cabello es corto y tiene sueño. Ya no hay tiempo para estar desnudos como uno, como uno los dos. Sí, que son poemas cortitos. Virginia. La luna negra del día les fabrica rumbos escondidos a las cosas. Una gota se vuelve la mitad del aire y el sitio de tu sueño pega un salto. Un montón de tiempo inesperado duplica las ventanas. La sombra se convierte en el tacto más íntimo y el cuerpo tiernamente grotesco del mundo se palpa entonces a sí mismo. Las mareas se internan así en el pensamiento y tu pasión comienza, nido y límite, a la vez del mediodía. Muy bien, bravo. Olga, lees uno. Sí, también es 31, pero otro. Otro 31. En esta hora en que las formas se deshacen, los fantasmas han optado por sustancias más concretas. Así, mis manos y mis pies, por ejemplo, descalabran de pronto sus fieles trayectorias y se deslizan como acordes de una sumergida partitura. Estores ya de mis íntimos fantasmas, acunan un salto donde existe un puente, arman un puente en la total llanura, manotean abismos como quien abre una ventana, se turnan entre sí como columnas alternantes, se arrojan como galgos al cuello de la sombra de un transeúnte cualquiera o desaparecen repentinamente en medio de la noche o lo que es peor del día. Perdón, es que se me ha ido. Las cosas nos traducen una nueva estrategia, una técnica distinta que viene desde el fondo. Los pájaros se callan a veces demasiado o inauguran extrañas secuencias de sordinas. El agua se improvisa en insostenibles regiones. Las palabras recogen vestiduras abandonadas y regresan después empujando al pensamiento. Hemos creído tan solo en dioses o en nosotros, mientras las raíces adquirían nuevos modos de ser, el fundamento, y los fantasmas se adiestraban en nuestra propia fisonomía. Asistimos ahora a un replanteo de las tácticas del abismo, a un reordenamiento de los estratos, las jerarquías y las densidades. Tal vez mañana solo seamos nosotros lo invisible, los fantasmas de lo que fueron los fantasmas. Bueno, dale, Laura. ¿No? Digo, sí, así sabemos, seguimos hablando del tipo, pero ya nos ubicamos un poco con su escritura, que lo define bastante. Vale, yo tengo el número 27. Desde esta media luz o media sombra, ¿hacia dónde podemos ir? Hacia más luz nos ahoga la armonía. Hacia más sombra se pierden nuestros pasos y aquí no podemos quedar. No hay otra media luz o media sombra. De aquí no se puede ir a ningún sitio, a menos que encontremos un espacio donde luz y sombra sean lo mismo. Elena. Bueno. Uno. No tenemos un lenguaje para los finales, para la caída del amor. Para los concentrados laberintos de la aronía, para el amordazado escándalo de los hundimientos irrevocables. ¿Cómo decirle a alguien que nos abandona o a quien abandonamos que agregar otra ausencia a la ausencia es ahogar todos los nombres y levantar un muro alrededor de cada imagen? ¿Cómo hacer señas a quien muere? Cuando todos los gestos se han secado, las distancias se confunden en un caos imprevisto, las proximidades se derrumban como pájaros enfermos y el tallo del dolor se quiebra como la lanzadera de un telar descompuesto. ¿Cómo hablarse, cada uno a sí mismo, cuando nada, cuando nadie ya habla, cuando las estrellas y los rostros son secreciones neutras de un mundo que ha perdido su memoria de ser mundo? ¿Quizá un lenguaje para los finales exija la total abolición de otros lenguajes, la imperdurable síntesis de las tierras arrasadas? ¿O tal vez crear un habla de intersticios que reúna los mínimos espacios entreverados entre el silencio y la palabra y las hipnotas partículas sin codicia que sólo allí promulgan la equivalencia última del abandono y del encuentro? Para Jean-Paul Neveau Sigamos un poco con la biografía No abundan las biografías sobre mi persona Las pocas que circulan por ese mastodonte fatuo llamado Internet me narran como un poeta metafísico, un bibliotecario exigente y un catedrático incurable Circunscriben mi vida a mi labor dentro de la Universidad de Letras y el Departamento de Bibliotecología Cuesta encontrar detalles sobre mi vida privada mi niñez, mis primeros años en mi querido pueblo de Coronel Dorrego Aquel terruño casi virginal pertenece a Sierra de la Ventana Tampoco me recogen aspectos de mi militancia política mis preferencias musicales o artísticas mis comidas favoritas anécdotas de excesos o exilio Parecería ser que sólo fui un docente que se la pasó encerrado en una biblioteca escribiendo poesía Yo me he sentido atraído en primer lugar por los elementos de la naturaleza Nací en un pueblo al borde del campo Mi padre era jefe de la estación de ferrocarril y teníamos enfrente el horizonte abierto En esa pequeña ciudad me acostumbré desde muy chico a los silencios Esas noches abiertas en donde se veían las estrellas la luna nítida, los vientos, el agua, el árbol que para mí es un protagonista de la vida Comencé mis lecturas muy temprano Me atrajeron cada vez más y dediqué buena parte de mi vida a eso Mientras tanto se fue configurando como lenguaje predirecto o elector Tal vez me erigió a mí la poesía Quizás fue un hallazgo fortuito Siempre me encandiló la poesía Me recuerdo de muy pequeño leyendo por primera vez versos y rimas en un libro enmohecido de papel amarillento que tomé prestado casi de casualidad Siempre me fascinó ese modo de expresión Desde un primer momento con mis producciones más novatas sentía ese caudal inagotable de transmisión de sensaciones y modos de ver el mundo conformado por palabras Sentí también que comúnmente vivimos en un espacio pequeño de la realidad Un segmento diminuto No es que no sea realidad lo que se hace Todo es realidad Pero vivimos al costado Con las fronteras muy cerca Muy limitadamente La poesía tiene como objeto inmediato básico producir una fractura Y esta consiste en quebrar la escala consuetudinaria La escala repetitiva Empequeñecida de lo real Es abrir la realidad Y proyectarla El fondo de las cosas No es la muerte o la vida El fondo es otra cosa Que alguna vez Sale a la orilla Nunca me interesó Darle títulos a mis poesías Todos están numerados y forman parte de lo que supe llamar Poesía vertical No sé si es una gran obra Pero podríamos decir que es mi obra capital Mi legado Me perfeccioné en la Sorbona Y fui docente durante 30 años En la facultad de letras Mi segundo hogar Sin embargo Fue el lenguaje poético El cual Me atrapó para siempre Damos Una lectura Un poquitín Cuarenta y cinco La soledad Se adueña De mi sombra Como una deuda mía Más como una deuda de otro Alguien Que de poder Ventría Ese es el cuarenta y cinco Muy bien El desconocedor Se sube al muro Antes de que trepen los ojos Que sentía correr al otro lado Como mandíbulas furtivas No va a conocer más Va a alzar los túneles De su propia ficción Va a consumarlos El desconocedor Ha hallado el giro Que las preposiciones ignoraron Ver sin más ver Ver antes que el ojo vea Aprender a caerse del ojo Hasta el sonambulismo De la propia visión O a remontar el ojo abierto Hasta ninguna El muro Es un pretexto El ojo Es otro Y la visión También es un pretexto Boesía vertical 14 He encontrado el lugar justo Donde se ponen las manos A la vez mayor y menor Que ellas mismas He encontrado el lugar Donde las manos son todo lo que son Y también algo más Pero allí No he encontrado Algo que estaba seguro De encontrar Otras manos Esperando a las mías Laura 37 Toda asimetría Es la nostalgia De una asimetría Como el árbol Es nostalgia del pájaro El pájaro De la nube perfecta Y la nube De un cielo Sin nubes Pero toda asimetría Canta Una asimetría Hasta el ser Es el canto Y la nostalgia De aquello Que no es De aquello que es En lo que no es De aquello que no es En lo que es Porque la asimetría Y la asimetría Son tan solo Estados provisorios Muy bien Uy, está casi tu ovación A ver, el siguiente Tenemos aquí los de Cruz también Si no crees que... Bueno, esperamos A ver si ella vuelve Digo que no hay Dos El ser Empieza entre mis manos de hombre El ser Empieza entre mis manos de hombre Eso El ser Todas las manos Cualquier palabra Que se diga en el mundo El trabajo de tu muerte Dios Que no trabaja Pero el no ser También empieza entre mis manos de hombre El no ser Todas las manos La palabra que se dice afuera del mundo Las vacaciones de tu muerte La fatiga de Dios La madre Que nunca tendrá hijo Mi no morir ayer Pero mis manos de hombre ¿Dónde empiezan? Entonces, espera Que me he perdido Claro, claro Me he perdido Me he perdido Creo que esta metamorfosis Que es la expresión humana No está hecha solo de espíritu Ni de materia Ni solo de sentidos Creo que es catastrófico Que se separe el poder mental del hombre De la inteligencia O de la imaginación Todo lo que constituya un elemento divisor Partidor Es negativo Para concebir al ser humano Uno de los fines de la poesía Es volver a reunir todo lo que el hombre es Y hablar desde todo lo que lo constituye Alguien señaló que Miguel Hernández El poeta español Había conseguido un lenguaje casi corporal Que había integrado en la poesía Hasta el propio físico En esa conversión casi química En esa alquilia del verbo Como decía Artur Rabot El hombre debe acceder De una manera o de otra A que la integridad de su ser Se juegue en la integridad del poema Tiene una implicación con la poesía Impresionante Voy a citar un extracto De una carta enviada Por Roberto Juarros A W.S. Merwin Que fue el traductor de su obra Al inglés Temperley El 26 de agosto de 1986 No sé qué enviarle como respuesta A su pedido de algunas informaciones Biográficas Que pueda resultarle útil Le confieso que nunca me he sentido Muy inclinado hacia mi biografía Por un lado No le he asignado importancia Y por el otro Me parece un accidente Una mezcla de azar y destino Que podría ser de otra manera Sin mayor valor o interés Para los demás Y solo rescatable Hacia adentro de mi vida Y en la transfiguración De mis poemas La vida Me importa enormemente Para vivirla Pero no tanto Para recordarla Y menos todavía Para describirla Todo es seguramente Más complejo que esto Pero no puedo evitar Cierta alegría Ante mi propia biografía Bueno, vamos a dar Otra vueltita de poemas Que tenemos varios Falleció, dijiste ¿Qué? Sí, sí Falleció en el 95 A los 70 años Bueno, nació en el 25 Es mayor Que el Rodolfo Alonso Que vimos el otro día Porque Juan Jacobo Sería de la época De Juan Jacobo Bajarlía ¿Te acuerdas cuando nació, Elena? Juan Jacobo ¿No era por ahí? Olga Yo en los 93 En el 14 Nació Bajarlía En el 14 ¿Ves? Entonces es de Esa generación Digamos ¿No? Voy a leer el poema 46 No debería ser posible Dormirse sin tener cerca Una voz para poderse despertar No debería ser posible Dormirse sin tener cerca La propia voz Para poderse despertar No debiera ser posible Dormirse sin despertar En el momento justo En que el sueño Se encuentra Con esos ojos abiertos Que ya no necesitan Dormir más Bien, ¿no? Bueno El 52 De poesía vertical Si alguien Cayendo de sí mismo En sí mismo Manotea para sostenerse de sí Y encuentra Entre él y él Una puerta que lleve a otra parte Feliz de él y de él Pues ha encontrado Su borrador más antiguo La primera copia Qué bueno Cómo juega Es un jugador Cómo juega Qué bueno Este es el número 6 Que está dedicado No, este es el Bueno, no sé Es que pone a Poli Luar Pero no sé si Sí, es al final Es al final Poli Luar La serpiente La serpiente De todas las esperas Que han anillado La vida Desenrosca de pronto Su sibilante Inminencia Y muerde Como el calco De un dios El pan del tiempo Vuelve después A enrollar Su antigua ceremonia Ese rito De la materia misma Mapa dormido En su elasticidad Que no tendrá nunca Un anillo De más O uno de menos Juego Adentro del juego El tiempo Aguarda Esas periódicas Mordeduras Para seguir Girando en el vacío Y el vacío Que está Afuera del juego Lo completa Y lo nutre Con su espera Metafísica ¿Cómo? Sí, ¿no? Como una metafísica Sí Es verdad Pensador Sí Yo tengo el 96 Versión simple del mundo El lugar que encontramos Versión más ajustada El lugar que dejamos Versión perfeccionada El lugar para buscar otro mundo Versión casi definitiva El lugar de una ausencia Y otra más todavía El lugar que nos prueba Que ser no es un lugar Y la última versión El mundo Es el lugar para aprender Que ser no necesita lugar Qué bueno ¿Ves? Que rompe, ¿no? Y va y da Da Y rompe 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 Qué bueno Hasta que llega A la conclusión Sí, sí, sí Que no es ninguna verdad Bueno, medio Pero que parece Que podría seguir Sí Pero puntúa ahí Por algo Sí, sí, sí Claro A ver El 7 No es la luz La única suma De los colores Hay ciertas dimensiones sueltas Donde los colores Se reúnen Más estrechamente Que en la luz Como novísimos peces En un mar Aún más joven Que ellos A partir de allí Parece posible Reconstruir algo Que nunca Ha saltado El signo Del comienzo Otra especie De tangencia La suma De los colores Debe incluir Un filamento Donde estén Retorcidas En un mismo hilo La mirada Que ve Y la mirada Que no ve Bueno, sigo Entonces estábamos en la carta que manda Al traductor, ¿no? Para hablar de su vida Que lo he traído Porque ya había escrito algo sobre su vida Y entonces es como Sin embargo A falta de otra cosa Le envío una nota bibliográfica Hecha Para responder a algunos pedidos generales Que me suelen hacer Ahí verá que he tenido bastantes actividades Quizás demasiadas Entre ellas Abundantes viajes Trabajos, estudios, publicaciones, etc Nací en un pequeño pueblo de campo El 5 de octubre de 1925 Pasé ahí Una infancia relativamente alegre Con altibajos y anuncios de soledad Y misterio Descendiente de vascos Por ambas líneas Pero ya hijo de argentinos Mi padre era jefe De la estación del ferrocarril Donde vivía hasta los 9 o 10 años Cerca de la atmósfera De los trenes de larga distancia Cargados para mí Del espíritu del viaje y la aventura Además hubo en mi infancia Otros dos factores importantes La naturaleza La tierra La pampa El campo abierto El enorme silencio Algunos árboles Muchos pájaros Animales Lluvias Vientos Cielos interminables Mar Etcétera Y la religión El templo católico Las oraciones Los libros piadosos La frecuencia de sacerdotes y monjas El colegio religioso Etcétera Tuve dos hermanos mayores Una mujer y un hombre Muchos primos Juegos Disputas Desuniones familiares Enfermedades Cariño Desilusiones Algunas fantasías ocultas Y cierta inclinación Al apartamiento A los juegos solitarios A los 10 años A los 10 años A los 10 años Mi padre fue trasladado También como jefe de estación A un pueblo suburbano De Buenos Aires A Drogué El mismo lugar Donde vivió Cierto tiempo Borges Quien escribió Bastante Sobre sus calles Arboladas Sus parques Llenos de secretos Sus viejas casonas Su hotel Casi fantasmal En A Drogué Fui completando Mis estudios Primarios Y secundarios Viví una adolescencia Entremezclada De despertares Y sentimientos Más o menos Místicos Ciertos Enamoramientos Las primeras Grandes lecturas Literarias Los primeros Descubrimientos Y balbuceos Poéticos La escritura Como algo más Que un gesto repetitivo Las grandes Noches Desde soledad De soledad y lectura De poesía Y contemplación Sentí todo aquello Como la culminación El ápice De la realidad Y quedé Marcado Para siempre Algunos encuentros Decisivos El comienzo De grandes dudas El desgarramiento De sustanciales Abandonos Mi padre Original De la humanidad Ahí En Androgué Conocí también La estrechez Económica Y tuve Mi primer trabajo A los 17 O 18 Años Como bibliotecario Mi profesión De siempre En el Colegio Nacional Pausa Leemos Norma Comienza la tarde Con las venas Conocer los nombres Con los dedos Mientras se mezcla El cuerpo Con el signo La tos Y el pensamiento No es posible Crecer Ni arrodillarse Pero queda La cruz De no estar Muerto Y enarbolar La sangre Densamente Aunque no Alcance El tiempo No se reza Sin uñas Mal cortadas Y para no morir Basta Estar muerto Llueve En la esquina Quizá aquí No llueva Pero yo No estoy seco Siete Una mosca Una mosca Anda cabeza Abajo Por el techo Un hombre Anda Cabeza Abajo Por la calle Y algún Dios Anda Cabeza Abajo Por la nada Tan solo Tú No andas Esta tarde A menos La caula Cabeza Cabeza Arriba Es a escribir En los cuerpos Repartidos Por el mundo En un brazo Extendido En una copa Vacía En los restos De algo Pero llega Otro día En que la mano Siente Que todo Cuerpo Devora Furtiva Y precozmente El oscuro Alimento De los signos Ha llegado Para ella El momento De escribir En el aire De conformarse Casi Con su gesto Pero el aire También Es insaciable Y sus límites Son Oblicuamente Estrechos 105 De un abismo A otro abismo Así hemos vivido Perdón Eso se hace A el final De su vida Ah Vale ¿Cómo? Es hacia el final De su vida Que seleccioné Hay un poema El último El último Pero no me gustaba Entonces elige otro Pero que es el El último Que creo que fue publicado En el 94 Así era El anterior Justo El que va a leer Laura A continuación Sí Vale El 105 De un abismo A otro abismo Así hemos vivido Y cuando nos tocaba El interludio De una zona De aire Donde es fácil Respirar Y sostenerse Añorábamos Sin querer El abismo Que nos ha amamantado Con la nada Desde el fondo Del ser Trepa Trepa Un ensalmo Para pedir Cuando llegue La muerte Que todo sea abismo No otro rumbo Tal vez en él Nos crezcan alas Adentro de un abismo Siempre hay otro Y si no hay diferencia Habrá distancia Solo nos falta hallar Y ser tan solo La distancia De adentro Del abismo Te está gustando más De lo que pensabas Norma ¿No? ¿Eh? Te está gustando más De lo que pensabas Sí 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 ¿Qué pasa? Once Sacar La palabra Del lugar De la palabra Y ponerla En el sitio De aquello Que no habla Los tiempos agotados Las esperas Sin nombre Las armonías Que nunca Se consuman Las vigencias Desdeñadas Las corrientes En suspenso Lograr Que la palabra Adopte El licor Olvidado De lo que no es Palabra Sino expectante Mutismo Al borde Del silencio En el contorno De la rosa En el atrás Sin sueño De los pájaros En la sombra Casi hueca Del hombre Y así Sumando el mundo Abrir el espacio Novísimo Donde la palabra No sea simplemente Un signo Para hablar Sino también Para callar Canal puro Del ser Forma Para decir O no decir Con el sentido Acuestas Como un dios En la espalda Quizá Quizá El revés De un dios Quizá Su negativo O tal vez Su modelo Hice algunas Fuertes amistades Comprendí mejor La bondad De mi madre Y los egoísmos De familia Y llegaron Las grandes discusiones Las rupturas Necesarias La entrada Cada vez mayor En la poesía Los grandes renunciamientos Por ella Mi primera novia Y su fortuna Mis primeros estudios Universitarios Y su abandono Mis primeros éxitos Pueblerinos En el plano Intelectual O cultural El esbozo De una vida Socioliteraria Etcétera Ahí también Casi contradictoriamente Tuve Mi primer matrimonio Y una hija Cuando tenía Alrededor de 25 años Luego vinieron Mi separación Y mis primeros Largos viajes Por tierra El sur La Patagonia Y sus grandes espacios Deshabitados Y por mar Como empleado De una línea De navegación Luego de ser expulsado De mi puesto Por razones políticas Conocí Nueva York Varios países De América Latina Los puertos del sur Etcétera Volví más tarde A mi cargo De bibliotecario Que conservé Durante cerca De 20 años Descontando Accidentes Y exilios Más o menos Forzosos Trabajaba entonces Cuatro horas por día A la mañana Dedicando el resto Del tiempo A la lectura La poesía Y todo lo demás A los 30 años Resolví estudiar En la Universidad De Buenos Aires Aquello que tanto Había vivido Y que me sirviera Como medio De subsistencia La bibliotecología Fue difícil Adaptarme Pero alcancé Mi graduación En aquella época Conocí a Laura Y me uní a ella Como compañera Irreemplazable Obtuve luego Una beca De la universidad Y me fui Un año A París Descubrí entonces Europa Y la comencé A recorrer De punta A punta Esa experiencia Fue enormemente Importante Para mí Un verdadero Viaje A las fuentes Que Laura Compartió Durante algunos meses Al regresar De mi beca Fui nombrado Por un cargo Inicial De profesor En la universidad Donde seguí Eslabonando Una larga carrera Docente A través De innumerables Cambios Dislocamientos Y también Atropellos Hasta alcanzar El cargo De profesor Titular Y director Del departamento De estudios De mi especialidad He detestado Siempre La política Y la creo El mayor adversario De la poesía De cualquier color Que sea Lo he dicho En todas partes Y bajo cualquier régimen Y así Lo he pagado Fui desplazado Arbitrariamente En tres ocasiones Dos veces En la universidad Y una antes Hace poco He vuelto A someterme A otro concurso Y ganado Veremos Hasta cuándo Creo Que la Nota Bibliográfica Enumera Enumera Un poco El resto Tuve varios años De exilio Forzado Del país A fines De 1977 Ya En Temperley Sufrí Una grave Crisis Un infarto Cardíaco Que vino A agregarse A otros Serios Problemas De salud Que había Tenido Antes Como muchos Otros He pasado Infinidad De cosas Siento La riqueza Única De la vida Y como diría Un inolvidable Personaje De Bergman A pesar De mi edad Y lo que eso Significa Me siento Como si tuviera Diez años Lo demás Lo que verdaderamente Importa Usted lo sabe Amo más Que nunca La poesía Como creación Extrema Del hombre Me siento Como siempre Un aprendiz Sé que he escrito Algo relativamente Diferente No me interesan El éxito literario Ni la fortuna Ni tampoco La farándula Socioliteraria Busco Lo abierto Sigo teniendo Algunas grandes Admiraciones Como Porcha Rilke O Hidobro Por ejemplo Siempre he tenido Algunos grandes amigos Me importa Entrañablemente El hombre Me asombra Un poco Este reconocimiento Creciente De los últimos años Y las voces Que me llegan De muchas partes Estoy cargado De múltiples dudas Tengo Sin embargo Una profunda fe En algo Que solo puedo Vislumbrar En mi poesía Y me gustaría Vivir Un poco más He visto Eso es la primera Después vamos a seguir Leyendo un poquitín He visto que en Francia Bueno estuvo en Francia Hay una traductora Creo que era uruguaya O no sé si era uruguaya O argentina Que tradujo toda su obra Al francés Y que tiene un reconocimiento Incluso Los franceses Dicen que Fueron ellos Que lo descubrieron Y después ¿No? Los argentinos Se enteraron de algo Entonces Ahí en el documental Pero encontré Dos documentales En francés Sobre la vida De Roberto ¿No? Donde leían sus poemas Y ahí Hablaban Y Digo porque Me imagino Que los franceses Conocen a Cortázar Borges Y no sé si Alguien más De los autores argentinos ¿No? ¿Cómo? Cortázar vivió Claro Por eso Que Cortázar Sí Borges Sí que sí También Quizás Vio Cazares Era argentino Sí Bueno Entonces Este lo deben conocer También Pero después No sé si Muchos más Digo Digo que me sorprendió Ver que Juan Ross ¿No? Que era un poeta Argentino Y que fue Que eso Que está publicado En francés Y es el poder De las traducciones Porque si no No te leen ¿No? Si no No llega ¿No? Si no No llega En alemán En polaco ¿Quién te va a leer En español? Digo ¿No? Que la traducción Manda al mundo También Lea un poema Dale Norma Treinta ¿De dónde nos viene Esta beta De materia gastada? Esta espiral De cansancio Siempre en acecho Esta zona De pergamino Enfermo Que sin aviso Nos desabotona El saco Nos afloja El abrazo Nos tuerce De repente Los ojos O nos hace callar En la mitad De una palabra ¿De dónde Nos viene Este ariete Precursor Esta fisura Ubicua Bautista Del agujero Eterno? ¿De dónde Esta filiforme Anticipación Que se nos Cuela Como el revés De la ternura De un amante Y nos empuja Un poco más El párpado Nos roba Lo que íbamos A decir O nos calca El derroche De los rostros De dónde De dónde Esta humorada Esta espuma De jabón Del abismo Este rapto Ínfimo Este buche De la muerte Esta ocasión De meter El dedo En la grieta Que esculpe Subrepticiamente La piel Interior De cuantos Existe Un minucioso Monigote Un dios Enano Anda Rodando el pecho Enfermo De esta minúscula Claridad Que llamamos Vida Habría Que cortarle Las manos O habría Que clausurar La claridad 17 Un muro Una canción Y un aire Como barniz De duende Para que la canción Descanse Sobre el muro Del otro lado Un hombre No ha levantado El muro Ni canta la canción Ni siquiera La escucha Pero el aire Barniz Cava en su sombra Un círculo En donde la canción Es justamente El centro El hombre Está agachado Tal vez Lo estuvo siempre El muro El muro Baja Entonces Y le sube Los ojos Una canción No importa Quien la cante Un muro No importa Quien lo ha hecho Y un aire Liso Y vivo No importa A donde vaya Si el hombre No existiera Ellos Ellos Lo habrían Creado Número 69 Cada uno Se ve Como puede Unos Con el pecho Entreabierto Otros Con una sola mano Unos Con la cédula De identidad En el bolsillo Otros En el alma Unos Con la luna Atornillada En la sangre Y otros En sangre Ni luna Ni recuerdos Cada uno Se va Aunque no pueda No Unos Con el amor Entre dientes Otros Cambiándose La piel Unos Con la vida Y la muerte Otros Con la muerte Y la vida Unos Con la mano En su hombro Y otros En el hombro De otro Cada uno Se va Porque se va Unos Con alguien Trasnochando Entre las cejas Otros Sin haberse Cruzado Con nadie Unos Por la puerta Que da O parece Dar Sobre el camino Otros Por la puerta Dibujada En la pared O tal vez En el aire Unos Sin haber Empezado A vivir Y otros Sin haber Empezado A vivir Pero todos Se van Con los pies Atados Unos Por el camino Que hicieron Otros Por el que No hicieron Y todos Por el que Nunca harán La mano Emprende Entonces Su último Cambio Pasa Humildemente A escribir Sobre ella Misma El número 28 No existen Paraísos perdidos El paraíso Es algo Que se pierde Todos los días Como se pierden Todos los días La vida La eternidad Y el amor Así también Se nos pierde La edad Que parecía crecer Y sin embargo Disminuye cada día Porque la cuenta Es al revés O así Se pierde El color De cuanto existe Descendiendo Como un animal Amaestrado Escalón Por escalón Hasta que nos queda Hasta que nos quedamos Sin color Y ya Que sabemos Además Que tampoco Existen Paraísos futuros No hay más remedio Entonces Que ser El paraíso Muy bien Pero el final Siempre es como Una sorpresa Que va ahí Y tac Tiene un final Resuelve La importancia De los finales Sí Se ha trabajado Muy bien A ver A ver Les leo por aquí El 18 El número 1 Me consuela De los demás números Un ser humano Me consuela De los otros seres humanos Una vida Me consuela De todas las vidas Posibles E imposibles Haber visto Una vez La luz Es como si La hubiera visto Siempre Haber visto Una sola vez La luz Me consuela De no volver A verla nunca Un amor Me consuela De todos los amores Que tuve Y que no tuve Una mano Me consuela Me consuela De todas las manos Y hasta un perro Me consuela De todos los perros Pero tengo un temor Que mañana Llegue a consolarme Más El cero Que el uno Mañana Mañana llega A consolarme Más el cero Que el uno Bueno No conocía El grupo cero Entonces seguro Que el final Lo hubiera cambiado Entonces Roberto Juerros Participó En el segundo Congreso Internacional De poesía Y psicoanálisis Grupo cero En 1987 Ah Lo conocía Por Norma Menaza Y presentó Una comunicación Que os voy a leer Muy bien Algunas reflexiones Sobre la poesía Y participó también En ese congreso Había cada noche Cada tarde Había un recital Y él también Recitó poemas Y los poemas También los erigí Y os lo pasé Estaban ahí Aunque Los hemos leído Dice Para acercarse A la poesía Es bueno Recordar a veces Algunas cosas Que la poesía No es Así por ejemplo La poesía No es Una terapéutica Terapéutica Ni un discurso Ni una ideología Ni una política Ni una religión No viene A curar a nadie No es Una hilación Ininterrumpida No configura Un sistema De explicaciones O respuestas No es Una fórmula De salvación Tal vez Sea A menudo Precisamente Lo contrario De todo eso Si se recuerda Aquello que la poesía Es Parece aceptable Decir que consiste En una Explosión De ser A través del lenguaje Una ruptura De la escala De visión De la realidad La experiencia De la realidad Abierta Y su expresión Pero además La poesía Es creación De realidad Mediante Mediante Un uso Diferente De la palabra Humana Y sus infinitas Posibilidades De combinación Vivir el mundo Como un infinito Real Y expresarlo Por medio De un infinito Verbal La poesía Es así El mayor Realismo Posible Y no tiene Nada que ver Con la abstracción La evasión La evanescencia La distracción O el juego Algunos ingenuos O malintencionados Afirman Que esto De la poesía Porque en el fondo Le tienen miedo El realismo De la poesía Abierto Al infinito Es Lo opuesto Al realismo Estrecho E inevitablemente Irreal Que aparece En las historias De la literatura La poesía Es el lenguaje De todas Las transgresiones Del lenguaje Según Roland Barthes El lenguaje Es poesía Fósil Dijo Borges Hacia el final De su vida La poesía Entonces Es el lenguaje No fosilizado No hay poesía Sin una profunda Contemplación Del lenguaje La poesía Es una vía Irregular No ortodoxa Herética Del conocimiento Es una metafísica Instantánea Como escribió Bachelard Y mantiene Los ojos abiertos Hacia el misterio Como reclamaba Einstein El mundo Necesita ser Sacralizado La poesía Es el camino Para la imprescindible Resacralización Laica Del mundo De la realidad De la vida La poesía Es un segundo Nacimiento Como lo buscaron Todas las corrientes De sabiduría Un despertar A la realidad Abierta Cristo Causa Que todas las cosas Son primeras cosas La poesía Tiene un peso Propio y concreto Como todas las cosas Sobre la tierra Pero la ley De gravedad Propia De la poesía No involucra Solo una fuerza Hacia abajo La poesía Experimenta También una gravedad Hacia arriba A esto Alude Entre otras cosas La designación Poesía Vertical El poema Siempre Es provisorio Baudelaire Afirmó Paradójicamente Que corregir Es más importante Que hacer Un poema Siempre Está incompleto No solo Porque todo Es incompleto Sino además Porque el poema Debe terminarse De hacer En quien lo recibe No contemplar No completarse Recrearse En esta línea Valéry Pudo decir Que un poema No se termina Se abandona En el poema Como en el resto De la realidad Todo Es otra cosa Antonio Machado Habló De la incurable Otredad Que padece lo uno Rimbaud llegó A decir Yo Es otro La mirada Creadora Poética No simplemente Productora O reproductora Buscará siempre El otro lado El revés De todo La polisemia Infinita De la poesía Los ilimitados Sentidos De cada cosa Responde Según Rob Grille A la polisemia Infinita De toda La realidad A todo poema A todo poema Le falta Un poco más Cabe pensar Entonces En la posibilidad De un poema Interminable Inagotable Continuo Infinito Todo poema Es un acto De aprendizaje Ya señaló César Que todo poeta Por grande Que sea Es un aprendiz Todo poema Es un acto De celebración Aunque hable De lo más Negativo Porque es un foco De intensidad Vital Y verbal Todo poema Es un acto De creación Mediante El infinito Arte Combinatorio Del lenguaje Y las infinitas Relaciones Posibles Entre La palabra Y el silencio La palabra Y la música El pensamiento Y la emoción El sentido Y el sobresentido El tiempo Y el antitiempo El ser Y la nada Esto armoniza Con algo Que escribió Clarice Lispector La creación No es una comprensión Es un nuevo misterio Todo poema Es una presencia Algo que ahora está Y antes no estaba Algo que acompaña La soledad Del hombre La poesía Es una forma Excepcional De abolir el vacío Por eso Hay tantos Que tratan De escribir Poesía Parafraseando A Enrich Boll Se puede decir Que el poeta Y la poesía No tienen necesidad De libertad Porque Son La libertad Muy bien Muy bien Muy bien Está aquí ¿No? Sí Qué bueno Ah Guay Sesenta y uno Pensar Nos roba El mirar ¿Dónde está Entonces La visión Su hebra De música Sin variaciones De sonido Su coincidencia De ojo Y sueño Su espacio Donde solo El pasar Encuentra espacio ¿Dónde está El pensamiento Que no roba nada? Aunque menor Que otras Pensar También es Una ausencia Y un olvido Que crece Y además Quedarse solo Y abrir La puerta Para desaparecer Cuarenta y ocho Si uno Encuentra De pronto Que lleva Entre las manos Un ramo Del color De los niños Perdidos O de los ojos De los muertos Ya no puede Seguir doblando Las esquinas Ni doliéndole Como siempre A las ventanas Ni haciendo Un torniquete Del pasado Entre espirales De perros Y oraciones Sin Dios Es preciso Entonces Conseguir un lugar Donde el amor Y la luna Se expendan En envases Separados Y la muerte Baje por una ranura Y no muy cara Y es preciso Sellar bien Los cabellos Aunque no se los corte Para que no sigan Enredando a la gente Y convirtiéndola Y convirtiéndola En árboles Y entonces Sobre todo Es preciso Callar Y devolver El otro Que lleva mi nombre Ha comenzado A desconocerme Se despierta Donde yo me duermo Me duplica La persuasión De estar ausente Ocupa mi lugar Como si el otro Fuera yo Me copia En las vidrieras Que no amo Me agudiza Las cuencas Desistidas Descoloca Los signos Que nos unen Y visita Sin mí Las otras Vertientes De la noche Imitando Su ejemplo Ahora Empiezo yo A desconocerme Tal vez No exista Otra manera De comenzar A conocernos Muy bien Yo tengo El número 51 Algún día Encontraré Una palabra Que penetre En tu vientre Y lo fecunde Que separe En tu seno Como una mano Abierta Y cerrada Al mismo tiempo Hallaré Una palabra Que detenga Tu cuerpo Y lo devuelta Que contenga Tu cuerpo Y abra Tus ojos Como un dios Sin nubes Y te use Tu saliva Y te doble Las piernas Tú tal vez No la escuches O tal vez No la comprendas No será necesario Irá por tu interior Como una rueda Recorriéndote Al fin De punta A punta Mujer mía Y no mía Y no se detendrá Ni cuando mueras Dieciséis A veces Perdón A veces parece Que estamos En el centro De la fiesta Sin embargo En el centro De la fiesta No hay nadie En el centro De la fiesta Está el vacío Pero en el centro Del vacío Hay otra fiesta Que bueno Ves siempre Este lo rompe Lo rompe Va genial Claro Tiene humor Es como un humor Tiene una poesía Muy propia Muy característica Pero me hacía recordar Un poco También a veces En esa relación Que tiene Con el lenguaje Que bueno No sé Como de Alejandra Pisarnik Ajá Sabes Cuando ella dice Faltan palabras No como esa relación Que tiene un poco Con el lenguaje Que también a veces Pero bueno Este está Mucho Menos sentimental Este no es un sentimental Es como tema Filosófico Como el ser Algunos poemas Sí Bueno Seguimos ¿Están viendo poemas? Sí, sí Quedan los de Cruz ¿Vosotros tenéis más? Yo no tengo más ¿Hemos dado la vuelta? ¿Hemos dado la vuelta? Todos hemos leído Todos Ok Entonces ¿Quedan todos los de Cruz? Cruz ¿Quieres leer? No Uno El último Que leí Era de Cruz Sí Ah, es lo que me pareció Entonces Quedan cinco Para leer Sí Ok Pues adelante Chicas Ya lo tienes impreso ¿No? Sí Sí Ah, está Cruz Entonces Si quiere leer También ¿Qué es eso? Diecisiete Voy perdiendo Voy perdiendo Las zonas intermedias Percibo solo Lo muy cercano O lo muy lejano Este cambio radical De los sentidos O quizá Este surgimiento De un sentido Distinto Confirma mi sospecha De que solo En los extremos Habita lo real El infinito El infinito no es igualmente infinito En todas partes En sus puntos más intensos Las mayores distancias se reabsorben La lección mayor Del infinito Es dejar de ser A veces Infinito Dieciocho Para René Char Una invasión de palabras Trata de acorralar Al silencio Pero Como siempre Fracasa Intenta luego Arrinconar A las cosas Que habitan En silencio Pero tampoco Lo consigue Y va por fin A acercar A las palabras Que conviven Con el silencio Pero entonces Se produce Lo imprevisto El silencio Se convierte En palabra Para proteger Mejor A las palabras Que conviven Con él Y mientras la invasión De las otras palabras Se desvanece Como un soplo furtivo Se completa Lo insólito Las palabras Que quedan Se asemejan Ahora Mucho más Al silencio Que a las otras Palabras Treinta y dos El poema Continuo La escritura Continua El texto Que nunca Se termina Y nunca Se interrumpe El texto Equivalente A ser La vida Se convierte En una forma De escritura Y cada cosa Es una letra Un signo De puntuación La inflexión De una frase Inaugural Metabolismo De una filología Que ha descubierto Un nuevo verbo El verbo Siempre La poesía Se escribe Siempre Vivir Se vive Siempre Algo Despierta Siempre Poema Siempre El ser Es escritura Y una palabra Es suficiente Para toda la acción Siempre El otro verbo Nunca Es tan solo Su sombra Veinticinco En la memoria Unitiva De Antonio Portia Cada poema Hace olvidar Al anterior Borra La historia De todos Los poemas Borra Su propia Historia Y hasta Borra La historia Del hombre Para ganar Un rostro De palabras Que el abismo No borre También Cada palabra Del poema Hace olvidar Al anterior Se desafilia Un momento Del tronco Multiforme Del lenguaje Y después Se reencuentra Con las otras Palabras Para cumplir El rito Imprescindible De inaugurar Otro lenguaje Y también Cada silencio Del poema Hace olvidar Al anterior Entra En la gran Amnesia Del poema Y va Envolviendo Palabra Por palabra Hasta salir Después Y envolver El poema Como una Capa protectora Que lo preserva De los otros Decires Todo esto No es raro En el fondo También Cada hombre Hace olvidar Al anterior Hace olvidar A todos Los hombres Si nada Se repite Igual Todas las cosas Son últimas Cosas Si nada Se repite Igual Todas las cosas Son también Las primeras Eso es lo que había Mencionado Sí Queda el texto Once Detenerse Ante el asombro Que se despliega En el gesto De la rosa O en la maravillada Tertulia Que entablan Los colores Y los pájaros Sobre la franja Insegura Del atardecer Equivale A asombrarse Del asombro Aparece entonces Una nueva Inocencia Más esencial Que la primera Solo en ella Germina El asombro Definitivo El reconocimiento A través De las máscaras La salvación Por el asombro Muy bien Está abierto Ya está, ¿no? Hemos terminado Hemos leído todo Sí Muy bien Comprometido Con la poesía Sí Es cierto Esto Que fue su vida 10 años Menor Que Bajalía Era Sí Sí ¿No? Sí La declaración Pero sí Los fallecían Antes Del 14 Al 25 Pues 11 años Bueno Pero tuvo Un paro cardíaco ¿No? Un infarto Y todo eso Y todo eso De él Que le costaba darle Un título A un poema Por eso los numeraba Y todo fue Poesía vertical Sí Su Su único título Digamos ¿No? Y Porcha Que era Este Nombrado Varias veces Porcha Sí ¿No? Este También es importante Tiene el libro Voces Me parece que sí ¿Eh? A mí me parece Que sí ¿Qué? Porcha ¿Lo hemos? No No lo hemos hecho No 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 está hecho No lo hicimos Porcha Así que Si está editado Por visor No Por cátedra Por cátedra Y después Tiene ¿Ves? Un libro Que se llama Poesía y creación Diálogos Con Guillermo Guillermo Boido Si era un teórico También Bueno Eso Muy bien Muy bien Sí Me gustó más ¿Eh? Te gustó más Que lo que Recordabas ¿No? Sí Muy bien Así que El próximo día También Seguimos Con Que creo Que con Otro argentino ¿Cuántos poetas Argentinos? Y entonces ¿Cuántos programas Nos quedan? ¿Cuántos poetas Tres? Tres 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 ¿Seguro que tres? Sí Porque vamos a grabar entonces ¿Por qué tres? ¿No? Dos Dos Elena Ya sé que siempre te gusta El 19 El 19 No grabamos No No Hemos dicho que no Pues entonces dos Entonces quedan dos Muy bien El próximo me toca a mí ¿No? Exacto ¿Quién es? Con Pellegrini Ah Aldo Pellegrini Aldo Pellegrini Ok Y después ¿A quién le toca? A mí A Góngora Ah Muy bien Terminamos con España Muy bien Eso Eso Muy bien Pues vamos muy bien ¿Eh? Muy bien Seguimos Así que Y después veremos Para la temporada que viene Qué Qué haremos Seguimos Muy bien Estrenaremos la web Está ya Y Ah Está cerca ¿No? Estrenamos para el verano ¿No? Sí Ok Genial Yo te mando entonces Lo de Roberto Juarros Ahí que lo tengo Te lo mando ya Te pongo algunas fotos Bueno La revista ¿Queda? No Las fotos las elijo yo Que me divierto mucho Ok Bueno Pero tengo algunas ahí Bueno Pero Pero va a quedar muy bien ¿Eh? Más fácil de leer ¿Sabes? Van a hacer A ver Me explican Cómo es Cómo se va a llamar La web Poesía Más poesía Como se va a llamar Poesía Más poesía Así que van a publicar Las revistas Vamos a tener ¿Ya a partir de qué número? Van a ir todas Están hechas Y vamos a poner Vamos a seguir también con las últimas Y luego iremos rellenando el centro Porque Tienen poner todo Todo el ciclo En esa página Tienen que ir Claro Los doce años y pico ¿No? Que llevan Por eso que aquellos Que no han entregado el texto Tienen que apurarse Vamos a chequear ¿No? Vamos a hacer la lista De toda la revista De todo lo que Nos va a llevar un tiempo Que haya ciento y pico Números ya puestos Pero bueno Ya vamos a tener ese espacio Y nos vamos a ir Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Así que Estamos contentos Estamos creciendo No y además En la página web Tienes las revistas Y abajo Todos los programas De televisión Claro Qué chulada Es todo el material Ahí Además espero Si todo va bien Que haya un botón Para suscribirse Para cuando haya una novedad Recibas en el correo Que ya hay un número nuevo Y lo veas Vamos Estamos ahí Trabajando en ello Muy bien Genial Y ya hay personas Que no se escriben Y que quieren colaborar En la revista Ahora mismo La colaboración Es ayudarnos En la difusión De este trabajo Y Y Y nosotros La revista en papel Deja de existir Sí Quizás haremos algún Número en especial O algo así ¿No? Porque Porque ahora La vamos a presentar Con el número nueve Que es Mayakovsky Menaza ¿No? Sí Entonces Claro que yo también Pensé que era un número Muy especial Y que tendríamos que hacer El El número en papel ¿No? Porque era muy especial Pero ya No es Porque antes era una revista De doce páginas Con el último Con Lorca Tuvimos que pasar A dieciséis Con Mayakovsky Menaza Dobla cuatro páginas más ¿No? Digo que quizás Se lee muy bien en internet La puedes consultar Cuando quieras Y la reciben personas De cualquier lugar del mundo Claro Claro Es la Más accesible De mayor alcance Claro Así que toda la colaboración Para nuestros Para que nos ayuden A difundir Para invitar Para que conozcan Una página de referencia Muy bien Muy bien Genial Estupendo Seguimos Seguimos Chao Chao a todos Y a todas Buen día Chao Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas De Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis Para que te acerques a él En Grupo Cero Televisión www.grupocero.org